Hola, ¿quién anda por aquí? Buenas noches, chicas. Buenas noches, chicos. ¿Cómo? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, vamos a ver que aquí nos dicen que la doña de las cintis, los fofuchas, que anda transmitiendo. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Buenas noches, Guille. ¿Cómo estás, guapetona? Vamos a WhatsApp. A ver, a ver. Ok. Bueno, miren, me acaban de mandar una lista de moldes que debo mandar, chicas, Porque ya me pagaron Si ustedes me permiten chicas Que no las leo ahorita Déjenme mandarlos de volada A ver Cebra enamorada, dulcer unicornio Conejo enamorado Jirafa, a ver Jirafa, cebra, conejo Oso, koala Jirafa Ya se me olvidó Ahí está la cosa Ay no Veamos Conejo Un, dos, tres, cuatro Uy, cinco, seis Ay mira la ropa de los kenex Ya me llevo estas tazas Pues si porque no tengo nada de tomar Lechita Lechita mi corazón Goloso ratón Osito cariñosito Y dulcero No encuentro ratón canijo Goloso Goloso Aquí está ¿Qué más dije? ¿Qué más dije? Goloso ratón Oso cariñoso ¿Y qué más dije? De unicornio ¿No? Allá voy chicas Ay muchas gracias Don Peter Pan Acaba de salvar usted La garganta Aquí estamos ¿Estás en clase? Y unicornio Sí Ya estoy en vivo Nada más que les dije Que me esperaran Para Mandar este molde Híjolas Listo ¿Cómo están chicas? Vamos a abrir este video Vamos a abrirlo Tenemos ya El goloso El cariñoso El unicornio El koala La jirafa Parece que ya está todo 4, 5, 6, 7, 8, 9 Parece que ya está todo Si te falta algo Avísame con confianza Muchas gracias Listo chicas Miren ahorita justo Tengo Tengo mensajes Tengo a Tiana Que es la princesa De la princesa Y el sapo La tengo de 45 centímetros O 42 Algo así Pero no tengo con el sapo Vamos a abrir este video Listo Ya quedó el video Chicas Vamos a leerlas Buenas tardes a todas ¿Cómo estás? Maritere Ruiz Sandra Pérez Ah que caray Bueno No No Que si soy Janet Oigan eso Bueno Ahora si vamonos Para quienes negro ¿Cómo estás? Chacha Ortamez Ya no alcanzé a leer A las primeras Chacha Ortamez Tere Almazán Rosario Rosario Rosatio María Rosatio Buenas noches Guilla Arisa Soralina Zúñiga ¿Cómo estás? Dice Blanca Rosa ¿Cómo estás desde Guanajuato? Llegando y compartiendo Gracias chicas Claudia Medina Juanita Salta Suazo Suazo Buenas noches ¿Cómo estás? Maritere Ruiz Sandra Pérez Claudia Medina Blanca Rosa Alonso Muchas gracias Soralina Soralina Zúñiga Rosatio Rosatio Guillermina Patileiva Isabela Guevara Angie Noemí Nere Guirao Manualidades Online Ay chulones Manualidades Ginés ¿Desde dónde me saqué el online? Digan ustedes Ay no Arianna Papu Pilar Cortés Sofía Lars Laura Estrada Chacha Ortamez Mimi Ferreiro Tere Almazán Estela Sandra Mimi Irma ¿Cómo estás Chacha? Envenida Chicas Hasta ahí me deja leer El Facebook Muchas gracias A todas las que alcancé Leer Emilia Zárate Rosario Miranda María M. López Compartido Gracias chicas A las que alcance a leer Un saludo A las que no alcance a leer También un saludo chicas Y bueno Si ustedes me están viendo De día Buenos días Si me están viendo De la tarde Buenas tardes Y las que me están viendo De noche Pues buenas noches chicas Desde donde me estén viendo Y pues bueno ¿Quién ¿Quién leyó el título Del día de hoy? ¿Qué vamos a hacer chicas? Antes Antes de continuar chicas Quiero mostrarles esto Aquí están Los moldes De la enfermera Las enfermeras graduadas Chicas Las del ramo Del puerquito Miren No les estoy mintiendo Aquí están Los moldes De Sonic Chicas De la velita Y tenemos también Los moldes Del ramo De Kurone Mi escáner No me funcionó Se lo llevaron A arreglar Me lo quedaron De traer a las 6 Y es hora Que no Me lo han traído Chicas Él dijo Que no pasa de hoy Pero Yo quería mandar Los moldes Los moldes Aquí están Todos Chicas Ya nada más Están Para escanear Ya tengo Incluso las fotos Editadas Para las portadas Caro López ¿Cómo estás? Caro Vázquez Gust Perdón Estela Mercader Boritaina Blanca Rosa Narvik ¿Cómo estás? Jessica Navarro Evelyn Medina Judit Hola chicas Se me suben muy rápido Fabiola de la Torre Boritaina Narvik Jessica Navarro Evelyn Medina Emis López La velita de Mario Bros Muy bien Chicas Llegando Y leyendo Para saber Que estamos haciendo Así es todo chicas Bueno Hoy chicas Vamos a hacer La velita Porque van dos días Que no hacemos velita Ahí tengo ya Los moldes de Sonic En cuanto me llegue A lo mejor me llegue Ahorita En lo que estamos en vivo Les escaneo los moldes Y se los mando Pero pues ya se los escanearía Con los que hagamos ahorita Vamos a hacer una clase Ahorita Vamos a tratarnos De apurar chicas Son 7.17 Vamos a hacer a Mario Bros Y nos vamos a seguir Cortamos chicas Y nos seguimos Con el aula De la muñeca fea Bueno Con la de Cricri Chicas Fíjense bien No tengo gripa No tengo Estornudo No tengo Escurrimiento nasal Amanecí perfecta ¿Qué me pasó ayer? No lo sé chicas No lo sé Pero hoy estoy Muy bien No tengo gripa Chicas Bueno de pronto Me suena la nariz Y eso Pero Pero no como ayer Chicas Ayer morí todo el día Ayer morí todo el día Entonces Pues bueno Vámonos Entonces Espérame Que hay uno pendiente Dios santo Voy Entonces chicas Yo tengo una vela Y ustedes conocen Esa foto De Mario Bros Chicas Justamente esta Es un pedido Que hice Y me pidieron Muchas veces Véndame los moldes Véndame los moldes Chicas Y yo no les vendí Los moldes Porque esto Fue un pedido Entonces ¿Qué les parece Si nos hacemos Esta velita De Mario Bros Para el día de hoy? ¿Quién quiere hacer Esta velita De Mario Bros Chicas? ¿Quién quiere? Anda pausándose ¿Verdad chicas? No puedo hacer nada No puedo hacer nada Chicas Porque Pues no hay nadie Chicas Ni siquiera Estacarlos Para que me Para que me interrumpa Tablita 15 20 centímetros 15 por 20 Chicas Para la base La vamos a borrar De color Nero Mario Bros Ok ¿Me eliminaste? No No eliminé Chicas Algo le pasó A mi celular Y voy a tener que Estar con ustedes Trabajando por fuera Porque Ni a Lulu La tengo chicas Y les voy a decir Una cosa Y no se me vayan A sentir las demás Se me eliminaron Varios Muchos No los tengo Por nombre A Narvik Si la tengo Por nombre A Lulu Si la tengo Por nombre De mi familia Solamente me eliminó A Lulu De Este Mis alumnas Me eliminó A Narvik Y de las demás Chicas La verdad Como no las tengo A todas Por nombre Las tengo Por número Seguramente Chicas Porque mi grupo Bajó de 450 y tantos Chicas Como a 410 Y eso no es normal Entre esos Tú Narvik Entonces No seas mala Mándame un mensaje De Whats ¿Por qué? Porque yo me fui A buscar Sus Whats Porque obviamente Como a ti Te identifico Te busqué En la lista Busqué a Lulu Porque obviamente También la identifico Chicas Mi familia No está ahí Más que Lulu Carlos Y resulta Que no está Lulu No estás tú Pero no están Sus contactos Y ahorita Lulu Pues ya la volví A agregar Chicas Porque No sé Si fue cosa De Whatsapp Porque No están Sus Whatsapp Chicas No me hizo La copia De todo lo que Hemos platicado No tengo fotos No tengo Sus contactos Y obviamente Aparte de Lulu Y de Narvik Seguramente A muchas más Pues por lo menos Unas Treinta o cuarenta Personas chicas Entonces Mándame un mensaje Narvik Por me soy Narvik Para que yo te vuelva A guardar Y obviamente Vuelvo a agregar Al grupo A las chicas Que no Este Que ya no tengo Chicas Que ya no tengo Entonces No te eliminé Corazón No te eliminé Angie y Noemí De hecho Hoy no he puesto Novedades Marta Lara Angie Santiago Narvik Vitar Elmis MLS López Y por eso Este Narvik Ni siquiera Te había mandado Un mensaje Para decirte Que onda Porque quise Buscar tu Whats Y ya no está Ya no está Ya te lo envío Bueno Ahorita después De la clase Nos agregamos Y te agrego El grupo Sale A ti Y si a alguien De ustedes Le aparece Ok Como te apareció Porque con Luna he hablado Hoy chicas Como te apareció Narvik Cinta te eliminó Este O simplemente Buscas el grupo Y ya no estaba Como te apareció Para que me digas Amiguita Y que yo Aquí les puedo invitar A que las que le haya Parecido así Me manden otra vez Su Whats Incluso con el nombre Para guardarlas Lupi si está Por ejemplo La busqué Si está Entonces Échanme la mano Chicas Porque si fueron Yo digo que de Treinta a cuarenta Este Cinti te eliminó Ok Entonces chicas Si alguna de ustedes Están aquí presentes O que estén viendo Este video después Les aparece en el Whats del grupo Como que Cinti te eliminó Chicas No eliminó a nadie Mándenme de nuevo Sus Whats Con su nombre Las guardo chicas Y las vuelvo a meter Al grupo Una a una Sale Yo maestra Todavía estoy Ok chicas Las que estén No hay ningún problema Pero si alguien me dice Por aquí Yo no estoy No me lo diga por aquí Mándeme Whats Y pónganme A mí me salió Como eliminado Sale Así pónganme Me salió como eliminado En el grupo Y entonces para Yo saber Quienes eran del grupo Y volverlas a meter Sale Entonces Bueno Ahí están No de ninguna manera Corazón Ana Burgos Por acá Dice Claudia Medina Mis Yo quise realizar Todos los fofuchos Pero aquí en Argentina Todo está muy caro Como yo no tengo trabajo No puedo comprar los materiales Pero aquí firme Y compartiendo Muchas gracias Claudia Pues mira Yo te invito a que te des Una vuelta a la papelería Día a día Hoy compres una bolita Mañana así De algún proyecto Que quieras hacer Y seguramente De ahí vas a arrancar Si necesitas algún molde De alguno que vayas a hacer Para empezar Yo te lo puedo dar Olga Osuna Hola Cinti Ya te lo envío Muchas gracias Saludos Lupis Está hermoso No me lo pongan aquí Chicas Si salieron eliminadas No me lo pongan aquí Pónganmelo acá En el Whats ¿Sale? Ok Bueno Entonces Ya no alcanzé a leer A las demás chicas Pensé que me ibas a eliminar Pensé que ibas a eliminar El grupo No chicas No tampoco ¿Cómo crees? No, no, no Ahí está mi grupo Está Pero ¿Saben qué es lo chistoso? Que a mí no me aparece nada Así como de salió O salió Ven que cuando alguien sale del grupo Me pone salió Por ejemplo Narvik O salió O eliminaste a A mí no me sale chicas Por eso no me pude dar cuenta Quién sí y quién no Más que las personitas Que yo identificaba Bueno Vamos a empezar chicas Y voy a forrar Esta basecita en color verde Espero que les guste El proyecto de hoy chicas Y bueno Como todos los días Que creo que ya me cansé De decirlo Pero Como todos los días chicas Las invito A que adquieran Esta aula chicas Que tiene 35 velitas Ejemplos Son como los que están aquí chicas Llevamos 11 Con la del día de hoy Son 12 chicas Y En total van a ser 35 Velitas diferentes chicas Para pastel O muñecos para pastel Y El precio principal Es de 200 pesos chicas Si pagan durante la clase Yo les respeto Ese precio principal De 200 pesos Pero Si no pagan Durante una clase Me la piden En un horario Que no es de clase chicas Del precio ya subió A 300 pesos Hasta el día de hoy chicas Entonces Si alguien le interesa chicas También recuerden Que si alguna de estas velas No les gusta Les puedo cambiar Hasta 5 De las 35 velitas Si algunas 5 No les gustan chicas Yo se las puedo cambiar Por algún proyecto anterior Aunque no sea de velitas Compañera Una sugerencia Aquí donde yo vivo Está Muy caro Pero como dice la Miss Ve comprando la que necesitas Para lo que vas a hacer Exacto Aunque sea de uno en uno Si no nunca vas a poder arrancar Chiquitilla Porque de nada serviría Que tengas los moldes Si no tienes los materiales ¿Me entiendes? Así que Vámonos chicas Ya la tenemos ¿De qué medida dijimos Que era la tablita chicas? Buenas noches Hola soy nueva Apenas el domingo Le empiezo a seguir Me gustó mucho Su trabajo Cuando realizó el Sonic Saludos desde Paraíso Estamos con muchas gracias Azueta Azumen ¿Cómo estás? Vámonos Vámonos Lo raro es que dice Que cambió Mi código de seguridad Con Salidú ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nárbit Bueno lo checamos ahorita Después de la clase Pero de ninguna manera Están eliminados Por mis chicas ¿Eh? Ya hoy en día Ya no sabe uno ¿Qué onda chicas? Con Con las Este ¿Cómo se dice? Con las aplicaciones Ya no sé chicas Yo no soy buena Y además Carlos No está desde bien temprano Y no le he podido Preguntar chicas Porque no está Vamos a usar un huevito De número 6 chicas De 6 de alto chicas Que creo que corresponde El huevito 460 Eso me salió en tu grupo Ok ¿Cómo siguió de la gripa? Fíjense bien ¿Cómo me escuchan chicas? Porque yo me dormí ¿Se acuerdan que anoche Antes de sentarme aquí A la clase Les dije Me acabo de tomar una Nex Bueno Se me quitó durante la clase Y ya no me regresó chicas Si me siento un poquitillo Mormada Pero bien De hecho yo ayer No me sentía mal Dice Como vivo tan lejos Yo aprendí a realizar Sus fofuchas Viendo Una y otra vez Las clases Ya realizadas Fofuchas Pero la gente No puede pagar Lo que vale aquí Amiga Pues ahora sí que Ahora sí que yo te voy a decir Una cosa amiga Claudia Sin que vaya a sonar Feo Pero si tú ya lo intentaste Y eso no funciona ya Búscale por otro lado O sea sigue Sigue viendo fofuchas Yo por mí encantada La vida de tenerte aquí Pero Y a lo mejor Realizalas para ti A lo mejor Para un recuerdo de familia A lo mejor Para un regalo Pero si las personitas No lo valoran No lo pagan No lo acostumbran Búscale por otro lado Porque entonces No es por ahí Creo yo Chicas No sé si sea un mal consejo Bueno vámonos por la cara Como toda la vida Chicas Vámonos por la cara Esta es una carita Del seis Sin embargo El cuerpecillo De lo hace chiquitillo Miren ahí está Sale Ahí está Entonces Pues bueno Vamos chicas No la vamos a Alijar Chicas La vamos a usar Así redondita Y voy a termoformar De este lado Chicas En color carne Y de este lado En color café Mario Bros No sé por qué razón Pero tiene el cabello café Y los bigotes negros Chicas Hola apenas llegando Dice Kayla Bienvenida Angeli Carrera ¿Cómo está? Somos ciento dos Pati Leiva Ya somos Ya somos dos Se les hace caro Pues sí chicas Es que no todos Tenemos ni siquiera Las mismas costumbres Info Ay no sé Información de promociones O cuánto Mis Perdón ¿Para qué es el grupo De Whatsapp? Miren Voy a ir forrando Chicas Para no perder el tiempo Bueno No es perder el tiempo Pero muchas se desesperan Las que ya saben Esta información Se desesperan Yo tengo el grupo De Whatsapp chicas Y es únicamente Para que Los únicos que podemos Escribir somos Carlos y yo chicas Nadie más ¿Por qué Carlos y yo? Porque Carlos hizo el grupo Y pues obviamente El y yo somos Administradores Nadie escribe Ustedes pueden poner Reacciones como Corazoncitos Likes Cosas así chicas Pero nadie escribe nada Yo por ejemplo Ahorita antes de entrar Este Bueno Ahorita que entramos chicas Yo publiqué Que ya estamos en vivo Y por lo tanto chicas Les puse el enlace De la clase Para que si les llega El aviso Vengan directamente Con el enlace Que les estoy mandando ¿Me explico? Entonces chicas Una vez Que estás dentro del grupo Lo que vas a ver ahí Son Las fotos De los trabajos Terminados Que hacemos en clase Como ahorita Yo termino Le tomo foto Al proyecto Y se los mando Para que vean Como quedó Si tengo alguna promoción También se las pongo Por ahí Si tengo algún aviso Que darles De que no voy a dar clase O algo así También se los pongo Por ahí Pero no crean Que mando imágenes Que no corresponden De repente Les pongo los buenos días Si acaso Pero nada más chicas Entonces no es un grupo Molesto Porque no les está sonando Cada rato ¿Sale? Bolita Del 6 ¿Cuándo le toca A la vela De Pau Patrol? Voy a Voy a este A partir de hoy chicas Bueno a partir De la siguiente vela No hoy vamos a sacar La que vamos a hacer A la próxima Hoy la vamos a sacar Para que Sepamos Cuando Cuando es la próxima velita ¿Sale? No lo están haciendo en orden Porque me los han ido pidiendo Conforme les han ido pidiendo Sus proyectos chicas Y bueno Pero este Hoy les Hoy les digo Cual hacemos En la próxima clase Y se me hizo una pregunta Ya está enviando Los moldes de Sonic No A ver Lo que sucede Es que hoy chicas No tengo escáner Mi escáner Empecé a escanear chicas Y escaneé como dos hojas Y me regresa al inicio Es por una configuración Del correo De no sé qué Y aunque yo tengo Todos los datos Pues no me dejó chicas No me dejó Lo mandé con el señor De aquí de la esquina Porque el señor Está aquí en la esquina chicas De las computadoras Que es el que siempre Nos echa la mano Este Y me dijo Que le voy a A chicar Y que como a las 6 Ya estaba Porque pues No estoy usando Ni tinta ni nada Solo es un escáner Pero bueno chicas Es hora que no me lo ha traído Ya me dijo Que no pasa de hoy Y bueno Pues ya tengo Todos los moldes Pero no los he podido escanear Y si no los puedo escanear No se los puedo mandar Chicas Entonces En cuanto me los traiga O sea Hoy Porque creo que hoy Yo les escaneo Sus moldes Yo les digo Que incluso A ver si ahorita En media clase Tocan Bueno ahorita No voy a abrir Yo está don Pedro Y que me lo traigan Así que pongan chonguitos Pongamos chonguitos Pero ya están chiquitillas Nada más En un rato más En la noche Que termine Los Vamos a limpiar Esta tijera Se siente bien Viena de pegamento Mis Hago mi cena En lo que le escucho Gracias Rocky Gracias Salve Vale Vientos ¿Quién tiene más dudas? Miren No quiere cortar ¿Quién tiene más dudas? Chicas Bolita del 6 Circunferencia de 22 Centímetros Y cortamos antes una tira La vamos a llevar Por alrededor Chicas Por alrededor Para tapar Las imperfecciones Amarita Mis buenas noches Haga el gato Garfio Y su perrito Goofy El gato Garfiel ¿No? Y su perrito No es Goofy Es este ¿Cómo se llama el gato? El perro de Garfiel Chicas Ay yo si sabía ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama? Pero no es Goofy Ni es Garfiel Es Garfiel ¿Cómo se llama ese perro? Bueno chicas Este Pues voy a Voy a intentarlo Pero ahorita todavía No sé No sé qué día No les voy a mentir Odi Odi Se llama Exacto Ahí está chicas ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Bueno Buscar la parte central Para dibujar los ojos Porque si nosotros Le dibujamos los ojos Con la nariz puesta Chicas Esto Se va a descontrolar Miren Hay que hacer Primero los ojos ¿Vale? Odi Perdón Claro que sí Amadita Pero Te digo No te quiero mentir Ni decirte Mañana o pasado Porque no es momento De meter un proyecto Ahorita de esos Pero Pues si lo podemos considerar A mí me gusta Garfiel También También me gusta Bueno Ahí donde puse La crucecita Chicas Es la parte central De esta esfera Y ahí es donde Yo voy a poner La nariz Pero hasta que yo Haga los ojos Entonces me voy a traer Mi Plantilla de óvalos Chicas Para marcar Los ojos ¿Sale? Donde los voy a poner Una vez que yo Esté segura De que ahí está bien Pues entonces Procedemos A A ver Aquí está Procedemos Aguántate A iluminar Y a marcar Perfectamente bien Esos ojos Ahí está un ojo Y no muy lejos El otro Se ven o no se ven Vamos a marcarlos Con pluma Chicas Para que ustedes Los puedan ver Sin ningún problema No se ven Ahí está marcadito Chicas Uno Uno Y dos Listo Tenemos los ojos Chicas Vamos a iluminarlos Los vamos a terminar De pintar Y ya después Nos ponemos a hacer La nariz Pero ¿Qué va a hacer Pati Reyes Vamos a hacer Mario Bros ¿Dónde está Mi pintura blanca? Chicas Les invito a leer Los títulos Cuando lleguen Al video Para que ustedes Sepan En lo que toma Forma Lo que estamos Haciendo No se queden No se queden Con la duda De qué es Lo que vamos a hacer ¿Sale? Casi siempre Chicas Porque yo no quiero Después decirles Ahí háganlo Y que ustedes me digan Pues si no lo puso ¿Verdad? No se aburra Trapo El trapo El trapo El trapo A ver Trapo Si ya no quieres Mi amor Vámonos Mis Carlos Le escribió ¿Qué pasa Carlos? ¿Por qué no has llegado? ¿Qué escribió Chicas? A ver Virginia Sin ti soy Carlos ¿Qué pasó Carlos? ¿Dónde estás? ¿Todo bien? ¿Qué más me escribió Chicas? ¿Alguien vio? Carlos 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 Es que no No ha llegado Chicas No ha llegado Voy a trabajar Otro rato ¿Ok? Ok Carlos Vete con cuidado Corazón Está flojo ¿Verdad? Me dijo tu papá Que está Muy flojo Ahí está Un ojo Chicas Bueno Lo importante Es que esté bien Ya sabemos Que está bien Que he trabajado Otro rato A mis Gracias Chicas Listo Dos ojillos Chicas Recuerden que Durante las clases Chicas Pueden pagar Moldes Para las preventas Pasadas A precio De preventa Llego tarde Llego tarde Olé Acabamos de empezar Mira apenas Llevamos Los ojitos Chicas Vamos en lo que se secan Los ojitos A sacar lo que son Las cejas Chicas Las cejas Para irse las poniendo ¿Cómo estás Chicas? ¿Cómo están Chicas? Vámonos A A cortar Estas cejitas Vamos Vamos a ponérselas Acá Arriba Chicas Luego Luego Déjenme ver Mi Mario Bros Una cejita Bien Marcadita Por acá Chicas Por acá Ya la pinté De blanco Y otra Acá Gorditas Chicas Gorditas Se ve raro ¿Eh? Pero ahorita Luego vamos a A dar vida Gavellela Cruz ¿Qué va a hacer hoy? ¿Qué les parece Chicas? ¿Qué les parece Esto que Esto que sucede Todos los días? Ahí te va Gavellela ¿Eh? Vamos a hacer La vela De Mario Bros Como esto Y has de decir ¿Y por qué dice eso? Hola Miss Porque yo les he estado Comentando Durante algunas Transmisiones Que intenten ver El título No Porque me cueste Hola Nilda No porque me cueste Contestar ¿Eh? No me cuesta Contestar Sobre todo Si las leo Chicas Ya la armamos La cosa Chicas Es que a veces No las alcanzo A leer Y por lo tanto No las puedo contestar Pronto Si las veo Como ahorita Así Pues yo contesto No hay ningún problema Pero si no las alcanzo A leer Chicas Miren Vamos a pasarle Aquí el dedo Para hacer que se seque Más rápido La pinturita Y vamos a poner Pequeña Que es la del cero Esta es doble cero Y esta es cero Vamos a ver Cuale que no Esta no No Otra vez ni se la pongo Ya se ve enorme Así que hoy Belita Chicas Buenas noches Llegando y compartiendo Gracias Hola Gloria ¿Cómo estás? Bolita del cero Chicas Es la bolita Más chiquita De la numeración Que tenemos por aquí Voy a cerrar Mi botecito Chicas Voy a poner Un toquecito De pegamento Y mi bolita Ahí está Y la voy a termoformar Chicas ¿Qué color? Pues color carne ¿Sale? Aleida Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Señorita Aleida? Buenas noches Y Lisandra De bienvenida Ahí está Vamos a ponerlo Más abajo Que se pueda Silicón Ahí está Ya está bien Termoformadita Chicas Le hicimos Tratamos de que El foamy Bajara lo más posible ¿Sale? Y Vamos A cortar Aquí Chicas Como no le cortamos Nada antes Ahí va a estar Perfecto Miren Ahorita les voy a enseñar Ya nada más cortamos El restante Pero quedó Bien Bien Termoformadito ¿Eh? Y vamos Chicas A dejar que se siga Acitando El ojito Pero vamos a pintarle La parte Negrita ¿Ok? Lisette Flores Que pacho Hola Saludos Y les digo Y les digo Chicas El consejo Que yo les estoy Dando No es por Mí Es por Ustedes Para que Ustedes Sepan Desde la Entrada Que es lo que Estamos Haciendo Y no se Tienen Con la Duda En lo que Alguien Les contesta O Viendo Si de Casualidad Yo las Leo Chicas Yo quiero Que todas Disfruten En los Videos Chicas Desde Incluso Antes De Entrar Ahí está Chicas Un ojito Y por Acá El otro Chicas Ahí Vamos Ahí está Vamos Ahora Chicas A chapear Este muchacho A chapearlo Porque Lo queremos Como siempre Anda corriendo Pues ya se Cansó Dice Por aquí Cinti Que ha vendido Más Cinti Que ha vendido Más Los proyectos Enamorados O los Ramos Pues es que Ya no tengo Ningún Enamorado Corazón Ya no tengo Ninguno Ya todos Se fueron Todos se fueron De hecho Hoy Se fue Para Tabasco Este Tenosique Tabasco Chicas Muchos De los Proyectos Enamorados Que me Quedaban Los Ramos Uno Se fue Para Tenosique El otro Se fue Para Para Aquí Para Puebla Y el otro Se fue Para Ay Cómo se llama Donde Lupi Este Ay Ya se me olvidó Tamaulipas Para Tamaulipas Chicas Ya se fueron Tres Tres De los Cinco De los Seis Ramos Que Llevamos Y aquí Nos quedan Tres Chicas Nos queda El de las Chicas Super Poderosas Que ya Está vendido Se va Para Acá Para Puebla Y nos Queda Para vender El de los Opeleñoso Y el del Cochinito Sale Entonces Pues Así es Chicas Pero No se Crean Deben De Entender Lo que Yo siempre Les digo Que Yo vendo Estoy vendiendo Rápido Los proyectos Chicas Porque Se los Vendo A ustedes Mismas Chicas Pero No se Los Vendo Al precio Que yo Recomiendo Dar Porque Todavía Ustedes Pagan Envío Entonces Se los Doy Más Baratos Chicas Sale Entonces Eso Es Eso Es Todo A ver Este Está Muy Grande Chicas Mi Ya Me Hizo Mi Hija En 200 Estaría Bien Que Que Suerte Mis En 200 Estaría Bien Que Mi Ya Me Hizo Mi Hija Un Facebook Yo La Veía Como Chip Hazar En El Tel De Mi Esposo Ándale Leida Pues Bien Bienvenida Chip Ándale Bienvenida Corazón Que Bueno Que Ya Estás Acá Por Tu Propia Cuenta Ahí Está Chicas Aquí Si Les Digo Para Que Nuestro Mario Chicas Se Vea Parecido Hay Que Hacerle El Bigote Chicas Que De La Punta A La Punta Este Como Señal En Los Ojos El Ramón 200 No Chicas Bueno Como En 200 Para Ustedes Pero Para El Público No Hola José Yo Pongo El Tequila Pa Que Manito Ayer Conocía A Este A José Delgado Chicas Alguien Conocía Físicamente A José Delgado Ayer Lo Conocí Ayer Entró La Curiosidad Estaba Platicando Con Mi Esposo Y Dice Oye Lo Conoces Le Digo No Y Dice A Poco Nunca Hay De Chismosos Viendo No Creo Que Le Falta A Este A Este Bigote Que Sea Más Gordito Entramos De Chismosos A ver Tu Tu Perfil Y Este Te Vimos Ahí Muy Muy Bailador Y Siempre Muy Bien Acompañado Por La Familia Oye Que Bueno Vamos A ver Si Esto Quedó Mejor Ah Ya Sé Que Es Lo Que Me Está Fallando Está Muy Hondo Dice Yo Pongo Las Piñas Coladas Vámonos No Imagínense Si Eso Fuera Si Eso Fuera Chicos Ya Habiéramos Hecho Un Relajo Todo Todo Está en camino Chicas Esto va Para Lupis Que Que Tiene En medio Todo 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 Llegar A Tiempo Ahora Si Miren Ahí Está El Bigot Y Ahora Si Lo Había Hecho Muy Muy Este Hondo Chicas Esto Esto Estaba Estaba Muy Hondo Y Por Lo Tanto Quedaba Un Gran Espacio Entre El Bigote Y La Nariz Y Eso No Debe De Ser Y Ahí Vamos Chicas Ahí Vamos Pijamada No Hombre Ustedes Ustedes Si Que Me Quieren Ver Tres Metros Abajo Verdad Porque Esa Lupita Como No Duerme Quiere Que Nadie Duerma Como Así Amiga Bueno Recuerden Que Dijimos Que Todo Lo Del Cabello Es Café Y Por Alguna Razón Los Bigotes Son Neos Siempre Presumiendo A Mi Mamá En El Facebook Pijamada Pijamada Vámonos Muy Bien Misito Todavía se puede depositar Para los 10 Moldes Es que Mi nieto Iba a depositar A las 5 Pero No Mándamelo Rosalinda Porque Estás en clase Pero Acuérdense Que pusimos Horario ¿Sale? Pero Si Fue hasta Las 6 Guille Por su Foto De Facebook Fíjense Fíjense Que Casi Nunca Hago Eso De De hecho No las Conozco Por ejemplo Lupis Aquí veo Que tiene Un avatar Pero Pues Yo Ciega Chicas Y Mis Con Los chiquititos No Los Alcanzaba Pero Miren Ahorita Que Lo Dice Si Ya Ya Lo Identifiqué Pero Este Pero No Lo Había No Lo Había Hecho Chicas No Lo Había Hecho De De hecho Casi No Las Conozco A Nadie De Cara Porque Nunca Abro Sus Sus Perfiles Pero Buena Idea Buena Idea Mis Vamos A sacar Lo No Es Como La Clásica Patilla Que Hacemos Para Otros Proyectos Y Bueno También Vamos A sacar La Este Las Orejas Chicas Para Que Esto Vaya Tomando Forma Y Se Asustaron No Como Crees Porque Nada 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 Hasta Dijimos Vamos A mandarlo A que Cante Con Julión Porque Veo Que Les Gusta La Banda De Donde Eres De Sinaloa O Siempre Me equivoco De Donde Eres José Por Si Hay Chicas Aquí De Sinaloa Pues Ya Saben Pueden Echarse Una Platiquita Alegre Listo Tenemos Las Orejitas Chicas Orejitas Que Vamos A Poner A La Altura Más O Menos Entre El Ojo Y La Nariz Pero Obviamente A Los Costados Chicas Ahí Está Una Salivalea Y Nos Vamos Derechito Para Acá Chicas Y Viendo Nuestro Mario De Frente Chicas Acomodamos La Orejita Número Dos Para Que Se Vean A La Altura Ahí Está Vamos A dejarlo Aquí Chicas Vamos Dejar Tantito Que Se Oree Para Poder Acomodar Las Patillas Y No Tirar Las Orejitas Sale No No Nada De Laura Velasco Linda Noche Mis Igualmente Laura Somos 111 Miren Ese Número Me Gusta Somos 111 Y Voy A traer Chicas Una Esferita Del Número Cinco Del Número Cuatro Ay Dios Janto No Tengo Sueño Bueno Si verdad Un bosteo Significa Sueño Pero bueno Vaya No vengo Con la Con la Idea De Dormir Ni Siquiera Tengo Pastillas Hoy No Tengo Una Sola Pastilla Pero Hoy Pienso Dormir Después De la Clase Chicas Si No Llega El Scanner Dormir Eternamente Bueno No Eternamente Hola Buenas Noches Vamos A partir Chicas A la Mitad De Esferita Del Cinco Yo Creo Chicas Que Esa Me Queda Bien Para La Gorra Es Correcto Pero Esto Ya lo Han visto Porque No es El Primer Mario Que Hacemos Chicas Vamos A Agarrar Y Ya que Vimos Que Ya Está La Cejita Chicas Vamos A Hacerle Un Corte Así Así Chicas Y Aquí Va A ir Precisamente La Gorra Pero Ay Pero Está Muy Muy Este Redonda Adelante No Chicas Ya Una Tercera Parte ¿Sale? Buenas noches Yo Muy Bien ¿Y tú Cómo Estás Corazón? Aguilar Almentado Allí Está Miren Y Ahorita Vamos A Empezar A Darle Vida También Con La Gorra Pero Vamos A Ponerle Sus Patillas Ponemos Sus Chapitas La Luz De Sus Ojos Y Continuamos ¿Sale? Aún No Tiene IMS No Pues ¿De Dónde? ¿De dónde Voy a Tener IMS Si aquí No hay No hay Hombres Trabajando No No Tengo Roseta Yupan Te ha Compartido Mis Gracias Gracias Muchas Gracias Ahí está La Primera Patilla Chicas Ahora Por acá Adelante De la Oreja Y Hacia Arriba Y Por aquí Ponemos La Segunda Patilla Y Y Además Para Arriba Compartido Dice La Compañera Muchas Gracias Rociota Yupanta Hola ¿Cómo Estás? José Delgado Su Hijo Que No Entró Trabajando No Chicos Ahí Donde Está Ahorita Con Lo De La Venta De Los Terrenos Ahí No Hay Nada De Eso De Seguro No Hay Nada Nada Chicas No Hay Prestaciones No Hay Si Vendes Ganas Si No Vendes No Ganas Nada Vamos a Traer Una Punterita Y Vamos a Poner Un Punto Aquí Otro Punto Acá Y Empieza A Tomar Vida Este Muchachón De Acuerdo De Acuerdo O No Y Vámonos A Traer El Rubor La Brochita Buenas Noches Bien Adiós Gracias Dios Alguna Habla de Ventas De Goku Claro Tengo Goku En Un Ramo Tengo Goku De Treinta Centímetros Tengo Goku En Esferas Hace Chiquititos Que Pueden Ser Para Dulceros Y Además Los Tengo Con Sus Amigos A Las Esferas Cuerpos Completos Ahí Está Un Poquito De Rubor Aquí A La Nariz Zona Ahí Está Listo Chicas Vámonos Con La Gorra Vamos A Traer Esta Esfera Que Les Dije La Cortamos A La mitad Y A La mitad Le Corté Una Parte Para Que Quede Plana De Aquí Yo Voy A Traer Mi Frasquito Chicas Irma José Mis Va a la delegación Del IMSS y chequeé un seguro facultativo Y dura un año y creo que salen seis mil pesos y tienen todos los beneficios Exacto Yo lo sé Mi mamá Tenía su seguro así Pero dime José Delgado de dónde me saco seis mil pesos Mil Me daré una vuelta para ver sus aulas Gracias Claro que sí Eli Montenegro Buenas tardes ¿Cómo estás? Vamos a traer de acá Chicas Esto Fomi Rojo Chicas Así que vamos A Forrar Este pedacito de esfera Que tenemos aquí Fomi Al calor Y vámonos Por acá Chicas Esta parte plana va a ser el frente De mi gorra ¿Ok? Ahí está Traemos nuestro fomito lente Chicas Estiramos Y cubrimos lo mejor que se pueda Esta pieza Si se puede Candace García De cuánto mide la figura ¿Cuál figura Canda? Pónganme preguntas Completas Chicas Pónganme Preguntas Completas ¿Qué pasó? Pero dijo que ya viene No Pero ¿Por qué? Porque está fregado Pues que tiene pagos A ver A ver A ver Ya se me fue Dice Ay Es que se me suben ¿De cuánto mide la figura? ¿Pero de qué figura? Claro A medida A mí mañana Cumplo Mañana Cumpleaños Mi Ay Chicas Es que se me suben No puedo leerlos a todos Compartiendo Hola Sandra Incorporándome a una empresa Incorporándose a una empresa ¿No saldría más barato? Pues sí ¿Pero a cuál? En cuanto a mí de la figura Buenas noches Mis presentes Les juro que esta cosa No me deja leer Se me mueven Bueno No es que se me muevan Es que se suben Ana Guzmán Estoy haciendo Una vela De Mario Bros Mis disculpen Si hay algún hombre Entre todos aquí Sí No solo hay uno Hay varios No sé ahorita Si estén todos Pero sí hay varios No se preocupen Mis leyes Los que puedan Que no quiero Chicas Que al rato Vayan a pensar Que no las leo Pero de verdad Mira Ahorita lo que he vuelto A hacer esto Ya llegó otro comentario Y así Gracias a Dios Gracias a Dios Pero Me desespero Bueno Vamos a hacer esto Chicas Fíjense bien Vamos a cortar Un óvalo Óvalo Que lo voy a cortar Chicas Y lo voy a ir adaptando Regularmente No se los pongo Yo los Yo lo dejo Miren Ahí está El chiste Es que de aquí atrás Chicas Cubra Mi pieza Y que esta parte Chicas Pueda yo bajarla De esta manera Miren Por eso Es un óvalo No un círculo Como el que queda Entonces Como lo vamos a bajar Chicas Yo Aquí me sobra Miren Aquí atrás Me sobra Yo les voy a dejar Este molde Y ustedes lo adaptan De esta misma manera Que lo estoy haciendo yo ¿Sale? Vamos a levantar un poquito Y vamos a ir metiendo Pegamento Ahora del otro lado Y metemos pegamento Y ahora nos recargamos Aquí en la mesa Si José Delgado Javier Dalmau Tenemos este Por ahí Por aquí A José Juan Que bueno Creo que es ella Es Angie Pero Está como Con su nombre Tenemos Este Ahí César Tenemos también Al amigo César Este Hace mucho Que no veo también Al esposo De Ay chicas Se me van los nombres Por eso luego No me gusta mencionar nombres Miren Ahí está Ahí está Chicas Entonces Vamos a ponerle Pegamento acá Si José Delgado Javier Dalmau Que precio Tienen los moldes 100 pesos Corazón Ah no De estos De las velas 200 Pero 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 Va a traerse Una promoción especial Que trae 35 Moldes En total Y los hemos ido Haciendo Poco a poco Si lo que quieres Nada más Es el molde De esta velita De Mario Bros Solita Te cuesta 50 pesos Si que si Ahí está Ahora chicas Les voy a dejar Marcado este molde Que es Un arco Más grande Que el que quedó Por enfrente Miren Vamos a cortarlo Bien Aguantenme Pero Pero si Es más Grande Chicas Miren Así ¿Por qué Lo quiero Más Grande? Porque Vamos a Poner Por ahí El logo Ahí está ¿Vale? Así Y entonces Chicas Este es el momento Donde vamos a cortar Una M de Mario Cuando ustedes Hagan a Luigi Chicas Es igual Nada más Queda un poquito Más flaquito A ver Vamos a buscar La M de Mario Bros A ver Porque no es No es una M Cualquiera Que Dice Me encanta Se fue mi miss Y ya se me fue ¿Quiere que pregunte Por el Fomi Galleta? ¿Quiere que pregunte Por el Fomi Galleta Y lo encontré Aquí En vivo En donde vivo Yo vivo En Ciudad Juárez Chihuahuas ¿Y no lo conocen O qué onda? Y no encontré Aquí donde vivo Ok No pues yo les dije Que yo acá Chicas Por ejemplo En Puebla Nada más lo encuentro En Fantasías Miguel Fantasías Miguel Chicas Es el único lugar Donde yo he encontrado El Fomi Galleta Si No lo hay En cualquier lado Chicas Y hay otra Papelería Que lo tiene Pero Puros colores Este Pues no No están bonitos Y hay en Fantasías Miguel Casi Hay de todo Y les voy a decir Algo chicas Yo les digo Fantasías Miguel Pero yo ahora que fui La última vez No había ni uno De ningún color No había ni un Fomi Galleta Entonces No siempre Por eso les doy la opción De que lo puedan Ustedes Este Hacer O intentar Pues algo muy parecido ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Círculo Círculo Que quepa aquí Ya la hicimos Que quepa Aquí Miren Pegamento Y ponemos Este círculo Para su logo Chicas Vamos a poner Pegamento Y tenemos Por aquí Chicas La carita De Mario Bros ¿Y qué diferencia Hay en los Fomis? Perdón En el Fomi Galleta En el Fomi Normal Chicas Pues La textura Que tiene el Fomi La textura Que tiene el Fomi Es la diferencia Obviamente Que El que oyes Que llaman Fomi Galleta Tiene textura Como de una De una galleta Mira es este Con el que hicimos Las galletas de chocolate Este es el Fomi Galleta Mira este Entonces Por eso se llama así Porque parece La textura De una galleta Esa es la diferencia Listo ya ahí Chicas Y ahora tenemos Por aquí el huevito Chicas Este va a ser el cuerpo Y este cuerpo Lo vamos a forrar De azul una parte Y de roja la otra Sale Buenas noches ¿Cómo estás? Llegando Y compartiendo Muchas gracias Chicas Para hacer más Las que estaremos Viendo Cuantas compartidas Llevamos el día De hoy Chicas ¿Con cuántas Compartidas Me han estado Apoyando? Mitad y mitad Chicas Mitad del huevito De rojo Mitad del huevito De azul Y vamos a empezar Por arriba Que es el del color rojo Aquí en Parisina Hay Aquí en Parisina Hay en La Paz Baja California Sur ¿Qué hay? ¿Qué hay corazón? O sea Si entiendo Que fue mi Pero cuál El de galleta Allá Si hay Ahí está Chicas Vamos a calcular La mitad De nuestro huevito Y ahí vamos a poner Esta línea Ok Fue mi galleta Ya oyeran Chicas En el Parisina De Baja California Sur Si hay Acá no Chicas Acá nada más A veces en Parisina Yo compartiendo Muchas gracias Ana Isabel Negrete Bajamos Chicas De ahí donde Se haya quedado Ahí vamos A cortar El sobrante Listo Ahora vamos a crear Fon azul Azul Rey Miren Para el oberón Y vamos a forrar Ahora La parte de abajo Chicas Como pueden ver Nos cuesta más trabajo Porque el huevito Ya no se para Pero Si Se puede Vamos a poner Así de ladito Y vamos a tener Nuestro foamy Chicas Lo ponemos por aquí Y levantamos Nuestro huevito Para bajar El foamy Yo compartiendo Muchas gracias Chicas Que se toman Ahí está Y una vez Que ya haya bajado Estas tijeras Se sienten Horribles Veas Muy mal Estas tijeras Son plastigadas Que tengo Desde hace como Cuatro años Y estas Si se sienten Bien Vamos a ver Si cortan Sin que ya Son 102 Compartidas Chicas Muchas gracias Muchas gracias Que aplicadas Están hoy Muchas gracias Que guapas Hasta se ven guapas Oigan Hasta se les ve Guapa la cara Ese es el efecto Que causa Compartir Vamos a tomar Chicas Un pedacito De aquí Vamos a hacer La parte de arriba De nuestro overall Sale Y la vamos a hacer Así Bien Así Para que tenga Esta forma Miren la forma Del molde Ok Entonces la vamos A poner aquí Chicas Ahí Y vamos A pegar Y eso Que no me bañé ¿Verdad? No importa Aquí no No está mañanza Aquí como que Compartas Ya todas Se ven Hasta la cara Se les ve Sin imperfecciones Ya aquí No tenemos Granitos Aquí no tenemos Nada Chicas Bueno Hasta mi ojo Se ve derecho Ahí está Chicas Ahora vamos A cortar Una tira De esta De esta hoja azul Y vamos A cortarla ¿Vale? 25 35 5 velitas Chicas Por un único Pago De 200 Pesos Durante Esta clase Llevamos 11 Con Mario Bros Llevamos 12 Vamos a la parte De atrás Chicas Y vamos a empezar Por ahí Porque miren Acá nos quedaron Imperfecciones Y aparte De que así Estaríamos Haciendo La cintura De este Overol Chicas Pues estamos Tapando a la vez Imperfecciones Y miren Así nos queda Chulito Ok Ahí está Alma Mir Limpie Sus tijeras Contiene Alcohol O acetona Ok Muchos Le vamos a decir A Don Peter Ahí está Y ahora Chicas Vamos a ponerle De una vez Su cara Para que esto Vaya tomando Forma Sale y vale Vamos a ponerle Palito Chicas Miren No siempre Los tiro Cuando haces Taller Chicas Ando levantando Palitos Hoyito Dejamos Que el silicón Y por aquí Por aquí Metemos palito Y ahora Cortamos El sobrante Pero no tienes El logo Compartido Que es un hombrecito Con flecha Ya compartiendo Pero yo Que puedo hacer Para obtener Ese Ese logo Chicas Si es que Me lo estás diciendo A mí ¿Verdad Gilma? No, no lo tengo Nada más Tengo la flechita ¿Cómo le hago? Ahí está Chicas Pegamento Por aquí Ya la carita Ya tiene hoyito Chicas Y tiene también Pegamento Y ahí va Estás quedando Muy guapo Amigo Ahí está Ok Ahora chicas Vamos a cortar También Lo que van a ser Los tirantes De Mario Chicas Aquí está Y vamos a cortar Otra tira Chicas Que no pase Del centímetro Ahí está Vamos Vamos a traer Chicas El rojo Nuevamente Para hacer Las mangas Porque si no Tienen mangas Este muchachón Chicas No se sostiene No se sostiene Este Este tirante ¿Sale? Yo voy a hacerlo Chicas De un solo corte La manga Y yo lo voy a cortar Pero yo a ustedes Les voy a dejar El molde Del tamaño De enrollar Cada una De las mangas ¿Vale? Ahí está Y cerramos Disculpe Que parte De Tamaulipas Mandó Sus figuras Ay amiga No No Este A ver Déjame te digo Déjame te digo Porque aquí mismo Tengo la guía Aguántame Aguántame Lupis No Envíos No te lo he enviado ¿Verdad Lupis? Envíos Vamos a ver Ay chileones Envíos Ahí está Y la de hoy Decía que Iba para Aquí está La La guía Aguantenme Y dice Que Ay Matamoros Tamaulipas Para la Empleado postal Habría Empleado postal Las fuentes Para allá Chicas No Todavía no Bueno Ahorita mismo Te la mandé Es más Te la voy a mandar De una vez Ya nada más Ahorita que Que me pasen Las otras Don Peter Es que esta Se la pedí Para que Estuvieras tranquila Y mira Ni te la mandé A ver Mi Lupis ¿Dónde andamos? Lupis Lupis Acá estás Listo Tu guía Bueno Aquí está Chicas Ya me salieron Las dos mangas Vamos a cortar A la mitad Y vamos A pegar una De cada lado Chicas Dejando las uniones Hacia atrás Y cortando Diagonales Para que queden así Encontraditas ¿De acuerdo? Matamoros Tamaulipas Dice la amiga Lupis Ahí está Ahí está la persona Que preguntó Para allá Se fueron Las cajitas Con las cosas De venta Que ella me compró Todos los dulceros Chicas Todos los dulceros Del bloque Último Me compró De los animalitos Enamorados Me compró El hipopótamo Me compró La ranita Chicas Me compró Un stitch Rosa Un stitch Azul Y El lapicito De stitch Y Y su novia Una doctora Algunos Fumis Que me pidió Ya se fueron Hola mis Llegando Gracias corazón Candace García Gracias Yo soy de nuevo Laredo Tamaulipas Pues yo no creo Que tener problemas Si se manda para allá Pero pues Ustedes Pagan los envíos Chicas Y ahí Le mandé también A Lupis Que me encargó Tijeras Chicas Pegamento En esta punta Chicas Y lo ubicamos Aquí Sobre Sobre este Overol Este Le mandé también Tijeras Como Como estas Cuter Como este Y regla Como la que uso Aquí Entonces Eso Hacía que su caja Pesara más Pero afortunadamente Todo lo demás Chicas Era Casi sin peso O sea lo de Fumi Entonces Este Pues Gracias a eso No salió Tan caro Creo que salió En 290 No no creo Salió en 290 Mandarlo Para allá Aquí atrás Los cruzamos Chicas Y dejamos Que se pegue Para cortar El resto Mi Dios Mi Dios Te bendiga Compartiendo Muchas gracias Dilma Igualmente Para ti Leer Todo lo que Tú mandas Siempre Es como Ir a la iglesia Es como Cuando dices Hoy estoy Desesperada Hoy Tengo este Tipo de duda Hoy Tengo esto Y llegas Tú Me mandas Un mensajito Y me contestas Ahí está Vamos a traer Chicas El color amarillo Y vamos a traer Nuestros Sacabocados Chicas Únicamente Para hacer Dos circulitos Y que funcionen Como si fueran Los botones De Mario Bros Que bonito Está quedando Muchas gracias Sali Y pues bueno De nuevo Como perico Chicas Invitándolas A que adquieran Sus aulas A que adquieran Sus aulas Hoy vamos a hacer Una más De cri cri Chicas Ahí te quedó Pelado ¿Dónde quedó El otro? Una más De cri cri Que va a ser La muñeca fea Y ya nada más Nos quedamos A dos proyectos De terminar Y también estamos A tres proyectos De terminar Los ramos Chicas Y acuérdense Que en la última clase Chicas O pagan Bueno Las que les interesa O pagan A precio de pre-venta Chicas O después Lo estarían pagando A precio normal ¿Alguna compañera Sabe cuánto cuesta El fumi De pliego De 90 por 70 En modatelas? Que yo sepa Estaba Me quedé hasta Donde decía 30 pesos Hasta ahí me quedé Y ya tiene rato Que no voy Pero ese fue El último precio Chicas Ahí están Miren Ese fue El último precio Que me acordé Bueno Mario Bros Chicas Lleva guantecitos Blancos Entonces Vamos a empezar Por tomar Chicas Una orillita Blanca Aquí estamos Una tirita Blanca Chicas Para Donde está Tijera Digo Regla Para La parte Del Del puño Chicas Para el guante Y vamos a cortar Dos Manitas Color Blanco Chicas Yo no se las voy A poner Chiquititas Porque Yo veo Que no les lucen Tanto Las velitas De este tamaño Yo las voy a hacer De tamaño Y las voy a llevar Al calor Aquí está Vamos a traernos Chicas Un pedacito De De esta Cartulina gruesa Porque Si no Esto No corto Hasta Cuando Puedo Pagar Hasta Cuando Puedes Pagar Chicas Vuelvo Y repito Háganme Preguntas Completas Hasta Cuando Puedes Pagar Este Los Moldes De Las Velas O Hasta Cuando Puedes Pagar Los Moldes De Cricri O Hasta Cuando Puedes Pagar Los Moldes De Los Ramos Necesito Que Si te Digo Esto Para Que Yo te Pueda Dar La Información Correspondiente Vámonos Vamos a Llevar Bastantito El calor Chicas Para Que Se Encojan Un Poquito Vamos A Contarle Cinco Cuatro Tres Dos Uno Las Cero Y Otra Vez Tres Una Dos Y Tres Vamos A Traer Las Chicas Aquí Mismo Las Aplanamos Aquí Mismo Las Aplanamos Sale Y Ahora Chicas Vamos A Poner Acá La Orillita Blanca Para Que Si Parezca Un Guante Sale Así Es Mis Modatelas Dice Y Parecido Está Muy Caro Yo Lo Consigo En Quince El Pliego Si Modatelas Y Parecido Ya Se Están Pasando De Listos Chicas Antes Ir A Modatela O Parecido Era Una Muy Buena Opción Ahora Ya No Lo Es Inclusive Si Comparan Precios Con Fantasías Miguel Chicas A veces Compran Más Barato Y Con Más Variedad En Fantasías Miguel Que Es Más Caro Que En Parísino Modatelas A A Más A Más 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 De Puebla O Los Dos Más Teras Que Conozco De Puebla Son Feos Son Feos Son Desorganizados Este Yo Por Ejemplo Aquí En Capu En Centro He 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 Amiguitas Conocidas De Que Luego Me Preguntan Que Si Hago Clases O Porque Ven Que Llevo O Siempre Busco Lo Mismo Pero Eso No Impide Chicas Que La Tienda Este Fea Los Fomis Siempre Están Sucios Hay Que Estarles Hay Que Estarlos Eligiendo No Se En Sus Ciudades Chicas Pero Aquí En Puebla Modatelas Me Voy Atrever A Decirlo Es Un Asco Ahí Está La Primera Manita Chicas Sale Vamos A Esperar Para Poner La Otra Chicas No Olviden Que Los Pulgares Van Hacia Arriba Y La Vamos A Dejar Secar Chicas Estas Manitas En Lo Que Hacemos Los Piecitos Sale Yo Voy A Ocupar Chicas Para Los Piecitos De Mario Un Huevito De Cuatro Centímetros Si Tú No Tienes Huevito De Cuatro Centímetros Vas A Ocupar Bolitas Del Uno Y Del Doble Cero Para Hacer Esos Zapatitos Sale Huevito De Digo Bolita Del Uno Y Del Doble Cero De Rebelde Esta Mano Ahí Quieto Chiquitito Así Que Yo Me Voy A Traer Les Digo Un Huevito De Cuatro Centímetros Me Puedo Dar Información De Que Mencionó Ramos Velita Si Ok Bueno Esta Aula Que Estamos Haciendo En Este Momento Chiquitilla Es De Velas Muñecos Para Pastel Porque Digo Velas O Muñecos Porque Tú Se Tu Cliente Como Velas Si Es Que Le Pusiste Una Vela Pero Por Ejemplo La Cigüeña Que Ya La Hicimos Chicas Una Cigüeña Para Pastel Es Baby Shower No Lleva Vela Entonces Ahí En Ese Caso Se Conviste En Una Muñeca Para Pastel O Hay veces Que Se Piden Nada Más Como Muñeco Para Personalizar Su Pastel Y No Les Piden Pagando Aquí En Clase Chicas Si Ustedes Pagan Después De Las Clases Antes De Las Clases Chicas El Precio De Las Velitas Ya Va En 300 Pesos ¿Por Qué? Porque El Preventa El Principal Fue De 200 Y Cada Determinado Tiempo Sube De Precio Y Ya Vamos En 300 Pesos Chicas Sale Y Una Vez Chicas Que Yo Termine La Vela Cada Una De Las Velas Les Va Costar 50 Pesos O 4 Por 100 Sale Aquí En Tisayu Que Parisina Dan El Fumi Tamaño Carta En 80 Ay En 8 Pesos No Hombre Está Carísimo ¿Cómo Crees Maritere? No Manchen Qué Bárbaros Qué Bárbaros Los Parisinos Bueno Ahí Más O Menos Chicas Se Puede Ver Que Es Aproximadamente El Mismo Tamaño Si De 4 Centímetros Aguas Es que Carlos Está Hablando Ay Chicas Cuando Carlos Habla Me Da Nervios Que Algo Le Ya Pasado Por Eso Me Quedo Y 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 Vamos a Traer Color Café Chicas Y Con Este Color Café Vamos A Termoformar Estos Dos Mitades De huevitos Chicas Que Cada Uno Va A Ser Un Zapatito ¿Sale? Tiene Promoción De Moldes Hoy No Ángela Pero Simplemente Tenemos Ah Ya Ya Les Dije De Las Velas Chicas Único Pago 35 Moldes Por 200 Pesos Pagando En Clase Los Ramos Chiquitillas Es una Promoción De 8 Moldes Para 8 Ramos Diferentes Por 100 Pesos O La Aula De Cricri Y Zenón Chicas Trae 4 Proyectos De Cricri 4 Proyectos De La Granja De Zenón También Por 100 Pesos Chicas Miren Yo Llegando Tarde Perdón ¿Por Qué Tío Dónde Andabas Ya Casi No Hay Promociones Chicas Y Si Las Llego A Poner Las Pongo Por Una Hora Por Dos Horas Pero Ya No Las Dejo Ni Por Días Chicas Ni Les Pongo Tantos Moldes Porque Si No No Me Compran Si No Les De Promoción No Me Compran Chicas Como Así Pero De Siete Proyectos Por Lo Menos Cada Preventa Chicas Lo Trae Siete Proyectos Para Que Valga La Pena Imagínense Pagar Siete Proyectos Por Cien Pesos Chicas Les Está Saliendo Como A Trece Pesos Cada Molde Cuando Va a Ser Personajes De Plaza Sésamo No Sé Laura La Verdad No Lo Tengo Pensado Porque No Si Sea Tan Vendible No No Les Miento Todas Les Interesan O Todas Los Conocen No Yo Yo Sé Que Todo Es Vendible Chicas Pero De Verdad Es Como Con El Aula De Del Es Una Aula Moderna Y Pocas Se Interesaron En Porque No Son Muñecos Que Les Gusten Pero Yo Sé Que Se Venden Pero Bueno Ahí Están Las Zapatitas Chicas Vamos A Hacer Ahora La Parte Del Pantalón Andaba Curando El Dedito De Mi Esposo Que Se Lastimó Mis Por Es Que Tarde Bueno Pues Esperemos Que Tu Esposo Ya Este Mejor De Ese Dedo Ya Este Mejor De Ese Dedo Porque Un Hombre Enfermo Chicas Corranle Corranle Espero Que Tu Esposo De Tío Sea De Los Que Los Valientes Que Aguantan Vara Ahí Está Chicas Vamos A Cortar Esta Parte De La Hoja Y Vamos A Poner Unos Pisitos Vamos A Ver Más O Menos De Que Tama A Ver Ok Bien Pensado Cintia Sale Vamos A Cortarlo Chicas Ahí Está Con Esta Tira Chicas Que Es La Parte Más Corte De Mi Hoja Con Esta Tira Me De De Salir Las Dos Pernitas Si Puedo Pagar Mañana Pues Si Pagas Mañana Las Velas Chiquitilla Este Mira Te voy A decir Cómo Lo Manejo Yo Para Que Ustedes No Piensen Ay Si Estás Loca Cómo Voy A Pagar Ahorita Yo Lo Que Hago Chicas Allá Al fondo Se ve Mi Número Y También Aquí Miren Ahí Se ve Y Yo No Lo Escribas Soy De Cada Le 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 Lo que pasa es que ya en la noche Como que es pura transferencia Entonces me llegaban transferencias ¿Y no te conviene? No, porque si sobrepasa el límite tengo que ir al Oxxo Entonces me llegaban de 400 Y tenía que ir a pagar y volvía a llegar Y otra de 400 Se me ha tardado mucho Bueno, ahí está, ya te había freído tus milanesas Desde hace mucho Que las metan al horno o a la freidora Porque me dijeron que fuera otra vez a los tacos Pero quería probar A ver cómo estaba en la noche Acá Ah, ya No, pues sí Ollito acá, chicas, hijo Ollito acá Les digo que siento feo porque viene todo Todo cansado Y se aguanta el hambre, chicas Se aguanta el hambre con tal de no gastar Y hasta que llega a comer Por eso siempre estoy al pendiente Y lo mismo con Don Pedro, chicas Porque Don Pedro, pues trabaja en lo mismo Y también hay que estar Esperando yo a Don Pedro antes de sentarme, chicas Le freí sus milanesas Le hice su comida Le serví su arroz, sus frijoles Ya no me senté a comer con él Pero le serví Y lo atendí, chicas Porque pobrecitos Ahí tenemos Ya se le cayó un botón, chicas Lo tengo en la mano Ahí tenemos a Don Mario Para la vela, chicas Él está chiquito, chicas Porque yo no puedo hacer un Mario Con patota Entonces Qué bonito Gracias, chicas Entonces vamos a empezar, chicas Porque aquí ya tenemos nuestra tablita forrada Tablita que mide 20 por 15 Y aquí vamos a colocar Nuestro Mario, chicas ¿Para qué? Para que ahorita empecemos a hacer Lo que le falta más todavía ¿Sale? Para ambientar esta vela Y bueno, chicas También recuerden Que todas las velitas Que hemos hecho Están a tu disposición Así es, mi gilma Gracias Ya le depósito Gracias, Rosy Nada más específicame ahí ¿Para qué es tu depósito? ¿Para cuál? ¿Cómo se dice? ¿Para cuál preventa? Vamos a esperar ahí, chicas A que pegue un poquito Y lo único que sí vamos a hacer Para asegurar Las piernitas de Mario, chicas Que es cortar una tira Y ponérselas hasta abajo del pantalón Como dobladillo Pero estoy esperando A que se seque A que se seque el silicón Para no aflojar mi venita Pero mientras aquí está La tira que le vamos a poner, chicas Y bueno, yo por aquí, chicas Traigo ya preparado Un cubito Que corté Porque yo tengo moldes Bloques de silicón De silicón de unicel, chicas Pero si ustedes no tienen Esto tiene 6x6 6x6, chicas Entonces pueden ocupar Cuadritos De los bloques De 2 centímetros, chicas De las placas Cortar 3 cuadritos, chicas 3 cuadritos De 6x6 de medida Los empalman Y forman su cubo Sale Hola, buenas noches Me encanta Luigi Pero este no es Luigi, mana Este es Mario Pero recuerden Que se hace igual Nada más que Luigi, chicas Pues va con El Lo rojo Que él lleva rojo, chicas Pues Luigi Lo lleva Este verde Vamos a poner, chicas Pegamento por aquí Por aquí Por todo alrededor Y vamos A llevar ahí Esta tira Que les digo Esto es precisamente Para que su zapatito Su pantalón Agarre más parte Del zapatito Y nos quede Más firme Esto es para que No ande después Volando El pobre muñeco Sale Y como siempre Ponemos zapatos Con agujetas Chicas Este no los lleva El chiste Es que agarre Más parte Del zapato Listo Mi depositado Para moldes De velas Muchas gracias Ángela Yo en cuanto Termine, chicas Les contesto Las que más puedan Y regreso Con la siguiente Aula Ahí está, chicas Y ahora Vámonos Con el pantaloncito De este lado Sale Y ahí vamos Chicas Yo no atrevo A ofrecerles Mis productos Los que ya tengo Hechos Porque por ejemplo Me he encontrado Con unas personitas Que me dicen Yo tengo papelería O otras que me dicen Yo tengo tienda De regalos O algunas más Que me han dicho Yo tengo dos Dos alumnos Por aquí Claro Una es de España Que es esta Isabel Sars Pero Hay personitas Que venden pasteles Y entonces Este de repente Les llegan a preguntar Si no tienen De algún modelo En especial O una vela Con que personalizar Chicas Y es cuando Entonces Las compañeras Ofrecen Este tipo de trabajos Y me los compran Sale Bueno Obviamente Isabel de España No lo hace Chicas Porque ella Pues está hasta España Pero Este Hay personitas Que sí Que incluso Me han encargado Una vez me encargaron A Blanca Nieves Y los siete No se acuerdan Ese proyecto Lo hice dos veces Bueno Vamos a dejar acá Mario Chicas Y vamos a empezar Con el cubo Lo vamos a forrar De todos sus lados Y nos vamos a ir Poco a poco Chicas Miren Vamos a cortar Aquí Aquí aunque me sobre Chicas Vamos a cortar Y a que me refiero Cuando digo Que me sobre A que va a quedar Más alto Miren Porque yo estoy Cortando De más Adrede Entonces Vamos a poner aquí En la primera pared Foam ¿Vale? Vamos a llevarla a la mesa Chicas Voy a ver Si va a alcanzar A forrar Los cuatro lados Y si lo hace Miren Si forran Mis cuatro lados Y de una vez Corto el exceso ¿Qué sigue chicas? Que pongamos silicón En todo el resto De esta tira Miren Una Dos Y tres tiras Y con mucho cuidado Nos vayamos Forrando de esta manera Los primeros Cuatro lados Qué bonito Mario Gracias Jessica Ahí está ¿Vale? Ahí vamos chicas Y ahorita que esté bien Sequecito Cortamos Bueno ahorita ya le podemos Meter las tijeras Cortamos Estos excesos Y ya nada más ponemos Tapita Un lado chicas Porque el otro va a ir Hacia la base Del otro lado No tiene caso De este Ponerle foamy chicas Porque va a ir Pegadito en la base Entonces aquí No nos preocupemos A ver aquí nos sobra Un pedazo chicas Miren Nos sirve perfecto Nos sirve Perfecto Así que vamos A forrar Esperamos a que pegue Chicas Y ahorita que pegue Cortamos Los excesos Mientras Pasamos a La parte De los tornillitos Chicas ¿Sale? Bueno Más bien A la parte Del signo De interrogación Mario Chicas Lleva ese cubo Con un signo De interrogación Que ahorita voy a hacer Aquí Y que voy a colocar Ahí Está muy feo Está muy feo Esto me va a costar Trabajo chicas Porque es foamy negro Y a mi el foamy negro Chicas Me cuesta mucho trabajo Manejarlo Pero Yo sé que puedo Ahí está Ahí está Mi signo De interrogación Vamos a reservarlo Vamos a ver Si aquí Ya le podemos cortar El sobrante Chicas Háganlo siempre Con su tijera Derechita Derechita Para que no corte Hacia adentro Ahí está Tenemos cubito Forrado Chicas Y aquí en medio Va a ir este signo De interrogación Que ustedes van a ver Colocado al revés Pero porque grabo Con cámara selfie Aquí va a cerrar Otra clase Ahorita que termine Esta chiquitilla Son 8.34 Vamos a terminar Como a las 9 Y nada más Ya saben Voy como algo limpio Y regreso Con ustedes Ahí está Vamos a traer Un plumón negro Chicas Y con él Para que sea más fácil Vamos a estar haciendo Los puntitos Este chicas Es el que corresponde Al signo de interrogación Y por acá Vamos a hacer 4 más Que funjan Como los tornillos Que lleva Este cubito Ahí vamos Que impotencia Ver a los hijos Crecer Y ver como empiezan A batallar No sé si soy yo No sé si soy yo Chicas Pero a mí me cuesta Mucho el trabajo Saber que Carlos Se tiene que esforzar Tanto Le quedó bien bonito Muchas gracias Chicas Bueno Ahí tenemos Chicas Como pudieron ver Ya Ahí tenemos Este chicas Aquí en el cubo Tiene el número Porque aquí Aquí va a ser la vela Entonces Yo no le voy a poner Porque ya Le voy a poner Una vela de porche Aquí arriba Miren Entonces Yo le puse El signo de interrogación Pero ustedes Chicas Le pueden poner El número De años Del niño Que cumpla Sale Entonces Ahora vamos a hacer Lo siguiente Chicas Fíjense bien Voy a tomar Donde estamos Voy a tomar Yo aquí Dos pedacitos Chicas Donde estás Dos o tres pedacitos De foamy Pero de foamy Grueso Chicas De foamy Grueso Si tú no tienes Foamy Grueso Ponle un pedacito De unicel Y lo forras Yo lo voy a hacer De esta manera Fíjense bien Chicas Voy a cortar Esto que estoy haciendo Y quiero que lo entiendan Es solamente Para darle altura Al cubo Chicas ¿Vale? Entonces Digo que quiero Que lo entiendan Porque Lo que quiero dar Es darle altura Al cubo Porque le voy a hacer Una bardita abajo Si así pasa Cuando ya van A formar Una familia Es bonito Por su gran esfuerzo De que va a ser Responsable Sí Pero cuando las cosas Salen bien Todo bien Pero cuando a veces Las cosas Bien Tres exactamente Me salieron Pero a veces Las cosas No salen tan bien Digo Aquí no ha pasado eso Pero Yo siempre Chicas Carlos se va Don Pedro se va Yo de entrada Chicas Les ruego a Dios Para que regresen Con bien Para que no se les cruce Nadie Ni sean imprudentes Ellos tampoco Y puedan regresar Con bien Porque andan en la moto Chicas Dos Pues para que les salgan Las cosas bien Porque también En este tipo de trabajo Chicas Luego se presentan Las malas personas Y es muy feo Ahí está Chicas Este va a ser Mi escalón Sale Y vamos A poner aquí Al ladito Chicas Este escaloncito Y arriba Esto Me encanta ver todo lo que hace Le sale hermoso Y me emociono Pensando que algún día Me quedarán igual Claro Yo te lo aseguro Yo te lo aseguro Ahí está Ahora chicas Vamos a hacer Al hongo Ya vieron Al hongo Chicas Vamos a enseñarles De nuevo la foto Para que vean De que estamos hablando Y luego hacemos La bardita Que lleva abajo ¿Sale? Y para el hongo Está fácil Chicas Pero muy fácil Fíjense bien Vamos a traer Fomi rojo Vamos a ver si nos queda Un pedazo más grande Y si no Traemos otro Fomi rojo No miren No es suficiente Vamos a traer Más rojo Por acá Este chicas Va a ser Hecho Va a ser hecho Pero De fomi plano Este nada más Es para recargar La velita ¿Vale? Ahí está chicas Vamos a traer algo Que Le dé volumen Bueno Que nos haga ver Redonde esta pieza Déjenme tomarle A mi leche Estoy tomando leche Chicas ¿Qué serán? A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a marcar Por alrededor ¿Ok? Ahí está Y vamos a cortar Este hongo Chicas Bueno Este es círculo Mismo Que les voy a dejar Marcado Chicas Y ahora Vamos a hacerle Un corte Así Aquí Este corte Chicas Yo les voy a dejar Esta pieza Así Salome Marusi Cierto Mis Pero mientras Vayan con la bendición De Dios Que les Que les da Todo estará bien Gracias Chicas Sí 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 Ahora vamos a tomar Un pedacito Chicas De color carne Este color carne Nos servirá Para hacer La cara De este hongo Me emociono Me emociono Dice la amiga Pensando Que me van a salir Igual Y yo pregunto Una cosa ¿Y por qué no? ¿Por qué no te saldrían Igual? A ver Díganme Ahí está Miren Ahí está Este hongo Cabezón Vamos a ponerle Pegamento Aquí Chicas ¿Vale? Y aquí ¿Listo? Ahora vamos a traer Nuestra cortadora De círculos Aquí está Y voy a traer Chicas Un pedacito De foamy Metálico Digo Sí Diciendo Metálico No De foamy Diamantado Blanco Vamos a ver Si tenemos Un pedacito Si quiera Acá Si no tiene El metálico No importa Con el normal Ahí está Uno Dos Tres A mí me da orgullo Que mis hijos Se esfuercen Y batallan Porque así es la vida No Claro que sí Eso Que ni qué Chicas Pero siente uno feo Siente uno feo Ahí está Chicas Vamos a poner Los otros dos Círculos A los lados Pero No van a estar Completos Fíjense bien Lo que estamos Haciendo Pongan Atención Así Chicas Y Salen Chicas Por acá Salen Pues cortamos Esos excesos De este modo De este modo Así Miren Y ahora esto Chicas Lo vamos a llevar A pegar A un color Negro Acá tenemos Pedacito Pedacito De color Negro Y lo tenemos Y lo tenemos Y vamos a pegar Aquí nuestro hongo Y salen muy buenas Dice Es por la cámara Creo que Está grabando El signo Sí Chiquitilla Lupita Ah no ¿Quién preguntó? A ver Es que yo grabo Con cámara selfie Chicas No No puedo subir Los comentarios Ya ni me arriesgo Ya ni me arriesgo Porque me hace enojar Ahí está Pegamos sobre negro Chicas Ahí está Y vamos A cortar El rededor Ya saben Chicas Dejando Un pequeño Filito En color Negro Para que Luzca Esta pieza Y aparte De todo Para que Le demos Grosor A la Pieza ¿Ok? Ahí está Vamos a tomar Chicas Nuestra Pimita Negra Que seguro Está por acá A ver Ay Y mi escáner No llega Chicas Y vamos A marcar Chicas El rededor De 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 Estas Estas Líneas Chicas No sé Si se note Pero Ahí se ve Como Está Delineado Y luce Más Chicas Luce Más Que cuando No lo está No sé Si ustedes Lo alcancen A percibir Ahí ¿Qué clase Va a dar Más tarde? Vamos a hacer La muñeca Fea De Crí Crí Chicas La Muñeca Fea ¿O qué Prefieren? La muñeca Fea O la Hormiga Con su Paraguas O la Negrita Con Curumbe Y Tomen Aquí Chicas Un Un Líneazo Y Miren Cómo Ha Cambiado Se Vuelve Un Poquito Más Estético Vamos a Tomar El Plumón Si Pero Se Tienen Que Enseñar A Ser Responsores Yo Con Dije Estoy Con El Hermen Un Hilo Por Su Trabajo Fue Lo Que Quiso Pues Estamos Para Apoyarnos Hacer Los Hombres Y Mujeres De Bien Eso Es Correcto Chicas Ahí Está Un Ojo Y Ahí Está El Otro Listo Este Ven Aquí Chicas Cómo Lo Vamos A Sostener Maestra Ahí Les Va Chicas Vamos A Tomar Un Poco De Fomi Blanco Otro Poco Vamos A Hacer Chicas Que Este Fomi Llegue Por Lo Menos Ay No Miren Este 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 Color Y Ya Me Lo I Voy A Echar Aquí Vamos A Cortar Una Tira Chicas Pero Que No Sobresalga El El Hongo Miren Esto Chicas Lo Vamos A Empezar A Enrollar Lo Más Apretadito Que Se Puede La Hormiga Dicen Prefieren La Hormiga Que La Muñeca Porque Es O O Nos Queda Chicas Más O Menos 1.5 De Grosor Y Ahí Va La Hormiga Con Su Paraguas Ahí Está Sale Esto Chicas Va A Ser La Base Para Mi Vela Pero También Va A Ser Lo Que Va A Sostener A Este Hongo De Acuerdo Entonces Vámonos A Esto Chicas Vamos A Poner Suficiente Pegamento En 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 Parte Chicas Y Yo Fíjense Lo Que Voy A Hacer Chicas Voy A Meter Un Pedacito De Palito Solo Un Pedacito No Espérenme Espérenme Que Esto Ya Se Está Descontrolando Ok Solamente Un Pedacito Miren Porque Si No No Va A Entrar La Vela Entonces Este Pedacito Tiene Únicamente La Intención De Entrar Aquí Y Darle Más Rigidez O Firmeza A Este Tubito Así La Unión Hacia Atrás Y Entonces Aquí Si Chicas Voy Le Pongo Pegamento A Todo Mi Hongo Y Lo Pegamos Por Aquí Ahí Vamos En Lo Que Se 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 Voy A Utilizar Y Ahorita Nos Ponemos A Hacer La Barba Vale Voy A Estar Usando Este Tipo De Velita Si Tuviera Un Azul Le Pondría Un Azul Pero No Tengo Digo Azul Porque Ya Tenemos Mucho Rojo Ahí Ahí Y ahora sí, chicas Aquí recuerden Que aquí nos ha quedado un hoyito, miren Entonces en ese hoyito Vamos a dejar caer Un poquito de silicón, chicas Y ahí voy a meter esta vela aprovechando Que trae base Ahí está Eso se supone para que claven En el pastel las velitas Pero hasta ahorita vamos así, chicas ¿Cuánto me da la base? 15 por 20, Pati 15 por 20 Y bueno, vamos a ponerla aquí, chicas Vamos a ponerlo aquí A ver si no lo tumbo Como todo lo que tumbo en esta clase Y voy a hacer una bardita, chicas Una bardita que llegue aquí O sea, es muy chiquita, chicas Solamente tiene dos escaloncitos ¿Sale? Fíjense bien Vamos a cortar aquí Vamos a cortar acá Y esto, chicas Va a ser mi bardita No, miren Está muy grandota Bueno Voy a ver, chicas Si les puedo poner otro escalón A ver Uy, uy, uy No, mejor yo ni le muevo Ya se anda despegando de acá Bueno, entonces hacemos la barda chiquita ¿Vale? Ahí está La barda, chicas La podemos hacer Larga para ponérsela aquí Y sobre eso poner un nombre ¿Qué les parece si le ponemos un nombre y la barda? Pero díganme ustedes ¿Qué les parece? A mi nieto le gustó mucho, Mario Gracias, Pati Y un saludo para tu nieto A ver Vamos a ponerle ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle de nombre Un nombre pequeño Le vamos a poner El nombre de Luis ¿Ok? ¿Qué les parece? Luis O le ponemos Beto O le ponemos Paco Le ponemos Paco ¿Les parece? O le ponemos Mario Mejor, ¿no? Bueno Entonces voy a hacer la barda, chicas Pero como voy a pegar sobre ella El nombre O atrás de ella El nombre, chicas Voy a tener un foamy negro Pero grueso Un foamy negro grueso Aquí está, chicas Es que no quiero hacerle nombre Porque siento que voy a trabajar A lo tonto ¿Por qué? ¿Por qué? Este, pues no creo que se vaya precisamente para Para un Mario Axel dice Lupis Pero es que después ¿A quién se lo vendo? Miren Este es un foamy grueso Y bien Vamos a ver lo que voy a hacer, chicas Voy a traer un pedacito de color café Este que es un poco más clarito Que se ve más Un color más ladrilloso Digo yo Así se llama ¿Quién? Axel para mi nieto ¿Te lo vas a quedar, mana? Ay, yo ya quiero venderlo, ¿no? Ay, chicas Y yo Les digo que nada me falta vender medias Porque Ya tiro Bueno, vamos a cortar una tira, chicas Casi igual Que la del tamaño de la barda ¿Por qué digo casi igual? Ahí les va Porque necesito que sea más delgada Para sacar de ahí los ladrillos ¿Junior es unisex? No ¿Cómo va a ser unisex? Este Amiga Irma Si Junior es de niño Vamos a ver si nos queda la mitad Roguemos al señor Ahí está Un poquito más gordita Quedó esta Yo les voy a dejar los tamaños De los ladrillos, chicas Pero Realmente esta es la manera De hacerlo ¿Sale? Esta es la manera De hacerlo, chicas Y vamos a cortar Ladrillitos Ahí van dos Por aquí Oyen, eso es la bomba de agua, chicas Perdone usted, chicas Bueno, vamos a traer Nuestro pegamento instantáneo Y vamos a poner por aquí Un ladrillo Vamos a ver si aquí cabe el otro Perfecto Un ladrillo, chicas Y vamos a dejar un espacio Para colocar El siguiente ladrillo Así Ahí veo mis cortados, eh Otro por aquí Y un último por acá, chicas Obviamente Ya que va a quedar más Le va a sobrar, vaya Pero aquí lo cortamos Ahora vamos a empezar a poner otro Que llegue Solo a la mitad, miren Solo a la mitad Y de ahí Partimos para acomodar El resto de los tabiques Uno no las estoy leyendo, chicas Como pueden ver Estoy aquí bien metida En esta parte Así como esto, chicas Pueden hacer Cuando hagan un albañil Pueden poner así Sus ladrillitos Ahí está Y como ven, chicas Aquí nos queda Un pedacito de ladrillo Y bien Lo podemos pegar aquí Para que se vea como si fuera Otro ladrillo En continuación Miren ¿Qué les parece? Buenas noches Qué bonito Muchas gracias, chicas Y lo podemos poner aquí Vamos a ponerlo ahí, chicas Y me voy a bajar este muñecón Vela Mario Bros, chicas Es la vela número 12 La vela número 12, chicas De las 35 Que vamos a estar presentando Para ustedes Y bueno, chicas Vamos a hacer rapidito Sí, solo el nombre de Axel Por eso yo digo Lupi, tú me lo vas a comprar Hermoso Ya no le ponga Ya no le Ya no le ponga nombre No, ya no Mario Yo marqué Uno por uno Y corté Uno por uno Y se me hizo pesar Y después vi Cómo lo hace Cómo lo hace Cómo lo así La mis Ok Berta Rodríguez Es que quería que le mande saludos Por ser el mejor esposo Claro que sí Berta Dice Mi esposo me sorprendió Con regalos Mis tijeras Mi perforadora Y mi pistola de silicón Señor Yo quiero que usted Use como Barney La imaginación Y escuche En su imaginación Cómo le están aplaudiendo Las demás chicas Y le están echando fanfardes Y le están diciendo Sí, se pudo Sí, se pudo Y le están gritando a Berta Se rayó Se rayó Chicas Un aplauso para el señor esposo De Berta Rodríguez ¿Por qué? Porque fue amable Y generoso Y está haciendo lo correcto Yo estoy segura Que a Berta Le gustó mucho Se regaló Más que si usted Hubiera llegado Con flores señor Entonces Con todo gusto Un saludo Desde aquí Desde Fofucha Sinti Acompañado De Mario Un saludo Para usted Y obviamente Para Berta Muchas gracias Por si alguien Vamos a traer un pedazo Vamos a traer un pedazo De verde Chicas Pero de otro verde Que no sea el verde Que tiene la barda Porque si no Se va a ver muy repetido Vamos a traer este verde Amarillo y azul ¿Qué les parece? Amarillo chicas Y chicos Y azul chicas No nos puede faltar El azul por aquí Aguanteme Yo por acá tenía un azul bonito No sé dónde quedó Pero Prometo que tenía un azul bonito Vamos a ver si encontramos Un azul Aca Ya vieron el relajito Que ya tengo chicas No es como que tuviera De lo mejor alzado Pero si estaba más alzado Que ahorita Bueno Pues ya Abros Irmana Si lo quiero Ahí está chicas Usted le echó Ha hecho el chapurín colorado Ah El chapurín colorado Si Tengo un aula chiquitita Bueno Vamos a marcar Ustedes pueden marcar Las letras chicas Porque yo les he Dejado moldes de letras Entonces ustedes bien Lo pueden hacer Ahí está la A Me voy con la X Lo hago así chicas Porque yo me voy a quedar Con la parte De adelante O sea mi vista va a ser La parte de adelante Vamos a ver chicas Que estén Más o menos Del mismo tamaño Ahora vamos a hacer La E En este caso chicas Yo estoy haciendo Letras cuadradas Las que yo les mandé Están un poquito Redondas chicas Pero estoy haciendo Letras cuadradas Porque más o menos Es el estilo Para Mario Y por aquí chicas Vamos a estar haciendo La L Sale Ahí está No sé No sé como pueden ver No sé la mejor Haciendo letras Pero Se hace Lo que se puede Ok Voy a marcar Por aquí un triángulo Y voy a empezar Chicas Marcando Con mi cúter Este triángulo Para sacar Vienen velas Muy interesantes Chicas Falta La vela De los novios Falta la vela Chicas De este De Box Bonnie La vela De creo Creo que tenemos A Dragon Ball Por ahí ¿Quién más nos falta Chicas? Ustedes que saben La vela De Marfalda ¿Quién más? ¿Quién más pusimos Aquí en las velas Chicas? Los graduados Ya los hicimos Ahí está la A Vámonos con la X ¿Ok? Entonces Chicas Pónganse listas Porque Si yo Llega un momento Dado que yo Ya no les ofrezca La promoción En las En las clases Chicas Ustedes van a tener Que pagar Estas aulas A precio A precio normal Que ya sería Les digo El precio que llevemos Hasta el momento O de lo contrario Chicas Una por cincuenta O cuatro por cien Pero no quiero Que después digan Que no les avisé La embarazada Exacto Chicas Falta La embarazada Me encantó Mis Mario Gracias corazón Vámonos Vámonos Ahí voy Ya voy a acabar Chicas Para que no se me Desesperen Y les digo Solo voy como algo Y regreso Nueve y media Estaremos empezando Ni siquiera Tengo idea De como es la hormiga Chicas Quieren la hormiga O la muñeca Fren Que quedamos Ya no supe Ya no supe En que quedamos Oigan Mis superhéroes Es que ya tenemos La lista Susana Y usted debería De saberlo Ya tenemos La lista Hecha Porque las elegimos Juntas No fui yo Entonces Ahí está la cosa Ahí está la cosa Ahorita ya no es De ver Que vamos a meter Ya nada más Es ir siguiendo La lista Que ya tenemos ¿Sale? Para que No se me confundan Vamos a ver El color negro Chicas Y vamos a pegar Estas letras Por acá Muñeca Dice Híjolas Bueno Yo anuncié La muñeca Chicas La verdad Es que yo Anuncié La muñeca Y el único Que si tenía Pendiente Chicas De hacer De no saber Que hacer Era si la negrita O la hormiga Y lo que podemos Hacer es esto Chicas Vamos a Hacer la muñeca Y sacamos Un volado Para ver Si el siguiente Sea La muñeca O sea Este La negrita Cucurumbe ¿Qué les parece? No hay supermeras En las velitas No chicas No hay Pero podemos Hacer el siguiente Bloque de velas Digo otra vez Nos falta Terminarlas Pero Podemos Si hacer El siguiente Bloque de velas De superhéroes Y princesas Así Todos chiquitillos Todos chiquitillos ¿Qué les Que les parecería? ¿Qué les parecería? Ahí está Y nada más Aquí Vamos a sacar Esta parte Con cuidado Acá ya no Porque es muy Delgado Vamos a pegarla Nada más Chicas Sobre un azul Como este Y lo llevamos Lo llevamos A este Muñequito Chicas Y bueno Ahí está Chiquitilla Este ¿Cómo se llama? Nuestra amiga Lupis Ahí está El nombre De Axel Amiga Y gracias Gracias Por comprar Y avísame Cuando llegue Tu pedido Para quedar Más tranquila Así como Carmita Y como Lupita Ramírez También por favor ¿Sale? ¿Qué es lo único Que le falta Estas letras? Ahí les va Chicas Ahí les va Antes De llevárnosla Al 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 Muñeco Ay Este Está bien Fea Hola Graciela Segura ¿Cómo estás? Y por eso Le gusta A los niños Y niñas Super Gracias Vamos a traernos El pincel Ese pincel Liner Con el que Hacemos Trazos Pequeños ¿Dónde está? No Se va No Está Quédate Otra Vez No Está Chicas Cállelo Vámonos Esto Chicas Nada más Es para Hacerle Algunos Reflejitos Y quiero Que vean Cómo Cambia Una Letra Con Reflejitos Bien Mis Y usted Muy bien Muy bien Chicas Vámonos Traemos Traemos Aquí Amario Chicas Y ya es Cosa de Ustedes Si quieren Ponerlo Acá Yo lo Voy a Poner Acá Adelante Híjoles Que ahí Tapamos El trabajo De la De la Barda Chicas Pero Pues También Si lo Ponemos Aquí Tapamos El trabajo De la Barda ¿Dónde Lo Pondrías Lupis? ¿Dónde Lo Pondrías Amiga? Porque Aquí Ya estamos Tapando Mucho Del Trabajo A ver ¿Qué me Dices Lupis? Nada más Dime Ya para Irme Arriba De la Barda O Abajo De la Barda A ver Ahí Está Abajo De la Barda Póngaselo En las Manos De Mario No Pues Lo Voy a Tapar A él Pues Como Me Diga Lupis Mira También Se ve Bien También Se ve Bien ¿Dónde Se lo Ponemos? O Acá Arriba Del Gorro En Las Manos De Mario Pero Díganme Es que Saben Que Chicas Lupis Ya me Dijo Que Me Lo Compran No Crean Que Porque Es Lo Que Diga Sino Porque Es Para Ella Es Por Eso Sale A ver Lupis Te Si Se Se Pondría Aquí Al Pero Lo Vamos A Poner Chicas Lo Más O A Media Barba También A ver Vamos A ver Pegamento Chicas Toda La Parte De Abajo Vamos A Voltearla Y Vamos A Ponerla Aquí Un Un Poquito Más Abajo Para 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 Este Es El Molde Que Les Llegar Obviamente Las Letras No Yo Ya Se Las Mandé Pero Es El Molde Que Les Llegar En Molde Número 12 De 35 Chicas Recuerden Que Terminamos Las Clases Y El Precio Pasa 300 Pesos Estamos Hablando De Este Proyecto En Especial Ahorita Les Voy A Mandar La Foto Para Que Lo Vean De Frente Y Vean Cómo Quedó Sale Y Pues Ya Tienes Mario Bros Y Si No Lo Quieres Para Velita Pues Ya Le Quitas La Velita Y Como No Tiene Número Pues Ya Va A Cualquier Cosa Corazón Me Voy Menos Voy A Comer Algo Rápido Rápido Aquí A La Cocina Sale Y Regreso Con La Muñeca Fea Y Hacemos El Volado Para Ver Si El Próximo Sería La hormiga O La Nenita Cucurumbe En Cuántos Están Los Moldes De Estas Chicas Ahorita En 200 Aquí En Clase O Durante La Otra Clase Que Vamos A Hacer Pero Fuera De Todavía Le sale Menos De 200 Menos De 10 Pesos Cada Molde Sale Me Voy Porque Si No Me Quedo Sin Cenar Bye